Estas características, sumada a la excelencia académica que ha obtenido la Universidad Estatal de Bélgorod por la especialidad que tiene en la enseñanza del idioma ruso a estudiantes extranjeros, la ha posicionado como una de las favoritas para cursar estudios de pregrado o posgrado. ¿Por qué se recomienda Bélgorod para cursar estudios universitarios? Te lo contamos a continuación. Bélgorod es una ciudad en continuo desarrollo, ubicada a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, y posee un clima con temperaturas que llegan a ser extremas en ninguna época del año. Estas características, sumada a la excelencia académica que ha obtenido la Universidad Estatal de Bélgorod por la especialidad que tiene en la enseñanza del idioma ruso a estudiantes extranjeros, la ha posicionado como una de las favoritas para cursar estudios de pregrado o posgrado. Aparte de la Universidad Estatal de Bélgorod, también hay otras instituciones de renombre en la ciudad como lo son la Universidad Agraria, la Universidad Tecnológica o la Universidad de Artes y Cultura de Bélgorod, donde se pueden realizar estudios de calidad a precios que resultan mucho más asequibles que en otras instituciones, no solo de Rusia, sino de todo el mundo. Buena parte de los estudiantes que viajan con nuestros servicios a realizar estudios universitarios en Rusia lo hacen a esta ciudad, por lo que la integración de los nuevos se hace mucho más sencilla tanto en temas de cultura como de idioma. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!